Gracias a todos por tomarse su tiempo y escucharme. Después del domingo, si Dios quiere, ya va a ser la caravana del triunfo. Como digo, pongo la boletita del frente de todo, donde está Carlitos Broseiro, intendente, donde yo estoy como vice y el compañero Correia como primer concejal. La verdad que hoy estoy acá cerrando la campaña. Cuando hicimos el lanzamiento me preguntaron, voy a aclarar, que por qué no hablé. Y le digo, no, nosotros llegamos a un acuerdo que en el cierre voy a hablar. Y estoy hablando bastante. Bueno, compañeros, como les decía, el domingo pongan la boletita del progreso, la boletita de la fuente laboral, la boletita que no tenemos que irnos a buscar trabajo a otro lado, que va a cambiar la historia de Tapaycuá. Para eso estamos acá parados hoy. ¡Mérico! 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 ¿En serio? ¡Sí! ¡No!